genética de animales. La licenciada Doris Acevedo, ejecutiva del BDA, se refirió al proceso de crédito del banco y los programas que el BDA impulsa en apoyo a la agenda complementaria dentro del programa de competitividad agropecuaria. Además, manifestó que la modernización de la institución ha permitido hacer más expeditos los trámites para la consecución de los préstamos. Por otro lado, la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos de América ofreció una conferencia sobre el tema ambiental a través del licenciado Luis Castañedas, director de este importante proyecto de ganadería sostenible. Es importante resaltar que la etapa más destacada del evento fue la Feria de Préstamos Agropecuarios, a un interés especial del 5% sobre saldo, lo que motivó que los oficiales de crédito de la institución recibieran solicitudes por el monto de...